Después de tres años sin competencias provinciales de judocategoría pioneril, donde anualmente se efectúan eventos municipales y los ganadores del certamen provincial aseguran su participación en los Juegos Nacionales Pioneriles. De vuelta a la nueva normalidad, atletas y entrenadores de la categoría pioneril del combinado número 3 de la Ciudad de Cienfogos se preparan con vista a su participación en los eventos del territorio, con la intención de asegurar un alto nivel del certamen que permita llegar a los Juegos Nacionales con los mejores atletas y más preparados en aras de garantizar que el judo Cienfogero nuevamente escalen a planos y meros como lo hicieron figuras de la provincia que dejaron su impronta en citas de lorbe y estivales de la talla de José Alexia Menteros y a Nevermore, entre otros. Es ahí que en estos momentos exista en el territorio un incremento en la práctica del deporte desde edades tempranas, con alto nivel de motivación entre los pequeños y entrenadores. Tengo aquí a entrenar con el objetivo de ir a los Juegos Escolares y coger primer lugar. Bueno, estoy aquí en la IDE para esforzarme y poder llegar a ser campeón algún día en este partido. Practicando Judo y las técnicas, los desplazamientos, para poder ir a los Juegos Escolares y ganar una medalla. Yo estoy en el Juegos para ser un campeón y aquí estoy aprendiendo a desplazarme, estoy aprendiendo técnicas. El primer propósito es alcanzar el primer lugar en el evento provincial de nuestra provincia. Ese es el primer propósito. Para luego participar en los Juegos Nacionales de la Lile con la mayor participación de los niños de este centro como tal para llegar a alcanzar el primer lugar a nivel nacional. Si en la mayoría de los combinados deportivos de la capital provincial se experimenta un crecimiento en la cifra de practicantes de Juegos desde edades tempranas, con el apoyo de los padres y los centros educacionales de la capital provincial, conscientes de que la mejor manera de volver a planos estelares está en una mayor cantera de practicantes desde edades tempranas. No sucede lo mismo en la mayoría de los municipios de la provincia. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Desde Sinfogo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.